Ideaco Madrigal ya no entrena con el Zapriza y es casi un hecho su salida del equipo pues maneja opciones en el extranjero, así lo admiten en el Zapriza, donde no descartan que el volante continúe en el equipo, pero de momento no ha firmado y manifestó que maneja opciones fuera del país. Además la dirigencia morada anuncia que ante la salida del arquero Adrián Delemos el puesto de tercer portero lo tomará un joven del alto rendimiento. También descartan totalmente la llegada del delantero hondureño Carlo Costly, pues dicen que es un jugador que económicamente no está al alcance de ningún equipo centroamericano. El tema de Carlos Costly sabemos, creo que no hay equipo del mundo que no lo quisiera, mucho más un equipo de Centroamérica, pero creo que está fuera de nuestras posibilidades reales de tenerlo en Centroamérica. Yo entiendo que él está en China, no sé dónde está, yo sé que hubo muchos rumores, nos encantaría que él pudiera venir aquí, pero nunca fue un tema que pensáramos que era aún con un 20% de aumento en el presupuesto que comentamos, que él pudiera estar con nosotros.